¡Motos micrópolis! Aquí Blitz y nuevamente del proyecto de Battlefield Bad Company 1 Edito la vuelta de la siguiente episodio del día de este grandioso juego Y para comenzar la trayectoria que tenemos de terminar los juegos que nos falta Sinceramente, voy a poner pausa mejor Comenzamos con Battlefield Bad Company Obviamente el episodio anterior, anterior que está acá arriba Y también un episodio explicando, perdón, un vídeo explicando Los motivos por qué dejé de grabar, sinceramente Va a salir al final del vídeo o capaz que lo dejé acá arriba también O en la descripción Una de esas tres maneras va a estar ahí Pero hoy día vamos a continuar con Battlefield Bad Company 1 Ya comenzaba aquí la trayectoria Y nos quedamos acá Arriba, en el inicio del vídeo va a estar el episodio anterior Va a estar el episodio anterior Y vamos a ver, o la talidad que destruye una antena del este Si destruye el este de la antena, box O sea, el punto triangulito que está por ahí Así que va para allá Creo que tenemos que entrar a la zona A ver, con esto, cuchillo, esto acá Vale, esto aquí, cuchillo, arma, vale, ahí estamos Vale, tengo que avanzar a la antena que está ahí Si creo, no veo desde acá No creo que esté acá, a ver Hay que avanzar Oh, por cierto, no tengo bala Por cierto, no tengo bala acá Y tenemos alguna cosita que hay acá C4 Neh, no me interesa mucho, fue más Usar esto Más, más bueno Más fácil usarlo Vale ¿Qué? Ah, tengo que usar el El esperando Se destruye, voy a lanzar el capo, po ¿Verdad? Uff, hay gente acá Dos Están por abajo Cuidado que están por abajo Hay que poder ver estos locos que están por abajo Ahí está, ahí uno más Sniper por acá ¿Dónde está, tío? Mierda Una Sniper, weón Una Sniper Me la hizo ¿Dónde está metido el, weón? ¿Dónde está metido por acá? Aplausos 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 ¿Dónde está metido por ahí? A ver Se lo ha pedido rico Se lo ha pedido rico Buenazo Venga, chuala Yo creo que con esto perdió el arma, ¿cierto? Sí, perdió el arma La perdió ese, ¿cierto? La perdió Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está Franco Ahí, lo desbloqueamos ¡Ojo! Desbloqueamos a Franco Como un Tundra, ¿no? Un Pennington para ahí Va a ser un Tundra Chut, tu madre ¿En qué momento hay gente ahí, weón? A la casa No Toma la casa Otra, soy bueno Soy bueno Vale, me descargo y... ¿No hay más huevos por acá? Yo creo que sí Yo creo que sí, creo que no No, creo que no Avanzámonos Uy, soy bueno con el Franco, ¿lo cagó? Soy muy bueno con el Franco Por acá hay que agarrar los pollos Ahí está Vale, hay que avanzar por acá Hay que destruir esa antena Hay que destruir la antena del Este Ojo que soy inglés Un poco Vale, por aquí Autobardado No hay gente por acá Yo destruyo esto Por acá hacer sorpresa Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Hijo, la grandísima Hola, acá está Estoy muy leto, apuntado como un Franco Eh, con esto, ¿dónde está esto? Lo veo, ¿dónde está? No, lo veo, ¿dónde están? No, no, están por ahí Lo veo Muerto Falta, aquí está, aquí está, aquí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Creo, creo que lo maté Creo que lo maté Moappe Lo de gotet es por aquí Lo chuté justo en la mierda abajo Nooo, ¡uié, buenisima! Lo chuté justo Buenazo Tengo vuelo a Montería No hay nada Tengo vuelo a Montería Un ruso, un ruso Mierda Un franco, escondido Como un puto cerdo Vale, tengo la reparación por acá Creo que no nacen todos de nuevo El franco está por aquí Aquí está el perro, culo Me lo pegó el bastardo Me lo pegó No se lo pegué primero yo No tenía la vista A chuparla A chuparla Recargo Me recupero la vida Y avanzamos Aprochando Ya que este bot tiene bala De franco Que corra super lento Dígame el arma Cuando corra Que corra super lento ¿Qué pasa con el franco? ¿Qué pasa con el franco? Cómo si corra Cómo si corra Cómo si corra Cómo si corra Hijo la No veo que está corriendo Está por acá El loco este El franco está por acá Si lo pillo ¿Dónde está mi tío? Está por acá mi tío Está por acá ¿Se Hannah sale? ¿Se da bien sale? Lo veo 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 Asómate Asómate, está aquí arriba Lo veo, lo veo, está ahí Ah, no era otro Están ahí Pero no los veo O maté a otro, ¿cierto? Tengo zoom Tengo zoom Tengo zoom con esta cosa No, tengo zoom Está por acá Si lo veo bien, debe estar por acá Lo avanzó Va a matar No está por acá No está por acá ¿Está por acá? No está por acá No está por acá No está por acá No está por acá Pistolita Chocando la pistola No está por acá Vale, la antena Debe estar ahí No está por acá Venga, a chuparla Venga, a chuparla Venga, a chuparla Venga, a chupar la antena Al lado Vale Ahora veo que detener la antena ...en norte Dios ¿Esto? Vamos a abrir más territorio Se abre más territorio para nosotros Vale, le levanto y avanzamos Creo que no voy a avanzar porque tengo que ver el pollo que tengo en la cocina Así que al tiro vuelvo Ahora sí, estamos a bote chiquillos Le faltaba 15 metros para ver el pollo así que Sigamos avanzando nomás ¿De dónde vamos? A destruir la antena del norte ¿Pues dónde? ¿Pues dónde? No me estoy jodiendo El helicóptero, hijo de... Tratanil ¿Qué pasó? Mata No, no, no No puedo destruirlo No puedo destruirlo Se fracasa un poco No, no, estoy muertísimo Estoy muertísimo No puedo hacer nada ¿Qué onda? No, me bloqueo, me bloqueo, me bloqueo, me bloqueé la señal Ah, me jodó, voy a caviar Ja, ja, ja El puto helicóptero lo va a atacar todo el rato, en serio? ¿En serio el helicóptero está todo el puto roto? Ahora a mi, sucierta inmunda ¿Pero qué? ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué todo el puto roto a mí? Ya, francaza, ahí está Ahí está Ahí está Hijo de la grandísima cerda Hijo de la grandísima cerda Se escapo Se escapo como loco Es que igual vas a mí Vas a mí Vas a mí Creo, 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 creo que lo hago ahora ¿Pero no me deja? Vale, aunque es una cosa de movimiento, o sea, no me deja hacerse algo que es un movimiento Se lo tiro al suelo Se lo tiro al suelo Se lo tiro hasta el suelo, a ver No seas mío en huevones, no seas mío en huevones No está complicado Corre, 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 salvate, salvate, salvate Corre, corre Corre, 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 corre ¡Vuelta! 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 ¡ comprisadlo! ¡ Oy, corre, corre! en un coma Venga, va mal Oye, oye... ...guéon mongolito Nunca he ido a esos mongolitos Esincidente No, me hacía el otro saco Coe es del incostro Puede esincidente, nunca me ha caído tanto Ah, la torreta de mierda El guan de la torreta parece mongolito Otro guan de la torreta, ven acá Ven acá Este fue un agua Muerto Fue un agua Recuperate Tengo que ir a hacer la torreta Tengo que ir a hacer la torreta Si o si Hay un montón de gente Hay un montón de gente Pistola Recarga, recarga, recarga Tengo que ir a hacer la torreta Tengo que ir a hacer la torreta Cuidado Para tu huevo Para tu huevo Para tu huevo Para tu huevo le encuentro miedo Para tu huevo, en serio Para tu tonto huevo Maldita sea, el maldito helicóptero, mierda de rata, inútil. Pesco, pistola, pesco, pistola, pesco, pistola, rapido, rapido. Entra, 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 entra. Me está jugando que me está dando el... Sería muy hijo, sería muy inútil. No, no, no. Verdad que se rompe la casa, weón. Verdad que se rompe la casa. Pero la otra rata es campeándola, weón. Están campeando ahí, weón. ¿Cómo quiere que van a estar campeando? Verdad que llegan aquí y hay torreta, no hay nada. Estoy jodido por todo. Otro, hay un weón por acá. No, déjame tranquilo, weón. Weón mongólico, weón. No me voy a dar a los otros weones, no a mí. No veo nada. 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 Me... Me retiro. Avanzo a otra zona. Muévete. No veo nada. No veo nada, weón. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Ven acá! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la grandiza! ¡Hijo de la grandiza! ¡Suscríbete! 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 Lo sacas Logro vida y vamos a Creo que es un checkpoint No se que sera, pero vamos para allá Vamos a terminar el gameplay, por favor Llega a este lugar Por favor, en franco No, vamos en cinemática Vamos en cinemática y terminamos Ahora que somos AWOL No eres realmente un sargent ¿No eres Redford? O sea, te lo hago como digo Pero voy a tener que golpear tu mierda en sumisión Si, ok Es solo una pregunta técnica Bueno, no me preguntas técnicas Buenazo Bridge Street, Harbour No voy a hacer un nuevo guay Creo que tengo que ir para otro lado Espérate Pero, yo voy a dejar este video play de acá sin ser antes Sí, así que nada Espero que haya gustado Espero que haya gustado Creo que lo voy a dejar o no No se Y nada Dejadle un like, comentar Suscríbete a la campanita Para hacer mas notificaciones Y nos vemos en el próximo video De Battlefield Black Company Así que Hasta la próxima Chao, chao 그리고 La board Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Gracias por ver el video.